No va a salir nunca como tú, ¿verdad? Trompetista y bajista. Trombonista. Trombonista. Estaba pensando en otra cosa, ya, déjenme ser. Bueno, acá Marcel Flores, también, ¿qué más podría decir mi nombre? Marcel Flores, no, pues bueno, toco... toco las congas, hacer todos los bongos, hago voces. Roberto Lamura, hago traversa, a veces percusiones menores, complemento con... ¿Haces traversa? ¿Me puedes hacer una? Sí, pero las hago de órgano, son muy caras. Hago eso, y voces, como estaba aquí con mi compadre, hacer coros. Eso, estoy, ¿qué? Soy de los... Yo fui invitado por Rodrigo, al... Y creo que incluso, creo que me invité solo. Porque él me habló de... Me parece que... No, sí, no. Por ahí salió el suscribo, la conversa, la invitación. Y buscando armar un proyecto musical. Esa era la realidad. Buscando armar un proyecto musical, muchas ganas ellos dos de seguir, porque quedaron con muchas ganas después de un conjunto que, digamos, no se murió de muerte natural, sino que un conjunto que como que se disolvió. Pero no como la leche purita intentada en el agua caliente, sino que un poco más, con más grumos, y resulta que... Y quedaron con muchas ganas. Eso te puedo decir, de verdad. Yo los vi con muchas ganas de... Pues yo estaba en muchos conjuntos, en muchos coros, y al final me he ido de muchas cosas que... Los coros muy numerosos no me gustan. Y ya está más viejito en coros de cámara y eso. Entonces buscaba un grupo que no fuera muy numeroso, pero... Y también atractivo de... Ah, sí, no. De participar. Roberto Lamura, lo verá. Bueno, mi nombre es Rodrigo Riquelme. Bueno, mi participación en el grupo como director musical. En fin, esta fue como una idea loca que se me ocurrió un día solamente por gusto personal de la música y por hacer música alegre, música entretenida. Porque yo creo que es una deuda también de los músicos que hacen música clásica o música muy dramática, que fue también el caso de entregar alegría, ¿cierto? Está también, por una parte, la parte dura, la parte emocional o la parte más seria, ¿cierto? De la música, que la trabajé bastante tiempo, pero tenía como esa deuda pendiente de hacer algo, música más alegre. Que la gente se sintiera contenta y motivada cuando escucha esta música. Y así, yo creo, cada vez que nos hemos presentado la gente se prende con esta música, baila, disfruta, lo pasa bien. Y ese ya es un tremendo logro. Así es que feliz de estar aquí trabajando con este grupo de amigos, además, mejor que mejor. Bueno, y Yopo, la cantante, la vocalista. Darles las gracias a los chiquillos porque, bueno, como decía Marcial y como decía Rodrigo, obviamente pasaron, bueno, todo grupo tiene que encontrar su engranaje, digamos. Y gracias a Dios estoy aquí, muy contenta. Ha sido un desafío enorme, ¿eh? Porque yo siempre, todo lo que es música internacional, pero digamos lo que es bolero, balada, pero para mí esto ha sido un desafío y es un aprendizaje diario. Diario. Yo me acuesto escuchando música, aprendiendo, y me levanto para poder hacerlo cada día mejor. Ah, me salió como una, programa de televisión. Así que, Joana Catalán, de Latin Sur Quintet. Cuando llegue el pagaré, qué gusto que vas a dar. ¡Venga! Y eso te pasó por sinvergüenza. Me las pagarás. ¡Venga! ¡Venga! Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de los ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan imensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, ojos negros, piel canela. Con Marcial veníamos de una banda anterior, un grupo musical anterior que habíamos hecho un bonito trabajo, y después que ese grupo terminó, empezamos como en una búsqueda de hacer música, hacer otro tipo de música. Y por ahí surge la idea, y invito a Marcial a que hagamos música cubana. Pero música cubana, me dice, ¿qué tipo de música? Así que le mostré, y se encantó finalmente con la música. Así que de ahí que empezamos a aprender. Eso fue 2017, 2018 más o menos, comenzamos con este trabajo de aprendizaje, que todavía estamos en este proceso, porque si bien es cierto, es una música muy linda, entretenida, pero es bastante complejo llegar a tener un sonido como el que hemos ido desarrollando. Así que ya llevamos, ha pasado bastante bajo el puente, hemos tenido recambios de integrantes y todo, pero hemos ido afiatándonos con el grupo que estamos actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Aguas! ¡Agavua, por favor! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Vamos a hacer algo nuestro! ¡Hagamos algo de... chilenos cubanos? ¡Sí! ¡Chicú! Instituto Chilenos Cubanos de Cura ¡K рубas! ¡Hagamos algo de la violeta, hermano! A ver ¿cómo suena? ¡Gracias! 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 ...que alumbra mi alma serena... ...se va enredando... ...como en el muro... ...y va abrozando... ...como el mosquito... ...como el mosquito en las piedras... Y si, si, si... Y Roberto le tiene miedo a las cámaras entonces... él nos ha costado mucho sacarlo adelante se acostumbra a los escenarios el pánico escénico tiene pánico al escenario pero es un buen cabro es un hombre de harta trayectoria como dice Rodrigo la verdad es que cuando partimos con esto fue súper complicado porque son cubanos y de todas estas melodías y canciones y ritmos de muy poco casi nada en realidad ha sido una experiencia bonita de ir conociendo la cultura de este país de Cuba, un país muy lindo y con muy buenos músicos y los cuales nosotros hemos ido tratando de rescatar lo mejor de ellos y seguimos algunos grupos como la familia Valero Miranda que son unos músicos extraordinarios es toda una familia son personajes ahí en Cuba y los maestros que todos sabemos con País Segundo entonces bueno hay harto y como dice Rodrigo recambio de música han pasado vocalistas bueno ya definitivamente ya con Joana estamos como cerrando un ciclo este año igual con con ella como vocalista se va a enredando como en el mu en la piedra y va a brotar como el mosquín en la piedra como el mosquito en la piedra y si, si, si se va a enredar como en el mu y va a brotar y va a brotar como el mosquito como el mosquito y como el mosquito en la piedra y si, si, si nice ¡Gracias! Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira Guantanamera Y aparte de la música también hay que mencionar es importante para nosotros porque dentro de la búsqueda de este proyecto siempre pensé que el grupo que se consolide con esta con esta música debe ser un grupo de personas que sean afines ya no solamente nos juntamos a tocar sino que nos juntamos a compartir compartimos la vida y compartimos la música entonces somos un grupo bien afiatado un grupo de amigos en las buenas y en las malas compartimos siempre así que eso es rescatable la familia la familia la música y a veces hacemos música y a veces un buen asado salen sí comemos y importante destacar digamos que también cuando empezamos con esto bueno Rodrigo por ejemplo de Chas Cubano de Tiple este tipo de música poco y nada o sea cero yo por ejemplo las congas nada o sea cero todavía estoy estoy en un 30 un 20 yo creo y falta mucho porque esto todo lo que es pesco en este tipo de música es complicadita entonces ha sido también todo un aprendizaje entre tocar cantar y hacer todo aquí con una pata ya otra pata por otro lado no sé hay un falto plumero no hay y estaríamos pero pero ha sido bueno y de a poco nos hemos ido abriendo espacios también acá en Temuco porque grupos como este de este estilo no hay mucho acá ¿cierto? hay se hace música cubana o salsa etcétera pero más que nada salsa timba pero esto es música más tradicional nosotros somos un poquito más amplaco un poquito como más 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 el estilo cubano de la música de la vieja trova cubana eso que es de la vieja trova cubana entonces ha sido también la gente que no está muy todavía acostumbrada a ver grupos así acá porque no hay en Chile y cuando hemos ido a tocar o hemos estado en locales tocando en algunos escenarios la gente ha quedado súper contenta le ha gustado se acabó por ejemplo fue el último escenario que no bueno el teatro de varias casas hicimos un concierto entonces fue como el remate nosotros un concierto un concierto un concierto Música Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y como somos chilenos, tocamos a una guitarra Y como somos chilenos, tocamos a una guitarra Y nos dejamos afuera a Violeta y Víctor Jara Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Una noche larga, me quedé en la nada Hazme sin pausa, tu argumento del final Tus palabras sueltas, me mostraron la distancia Y ahora sin tu mano, ya no quiero caminar Luego sin tu mano, casi sin pensar Puse la balanza, lo que estaba por pasar Y no tuve miedo, porque el miedo me es ajeno Cuando siento en vida, que me guido al empezar Y en tu intimidad, sé que llorarás Por todos los sueños que pudimos alcanzar Por todas las cosas de este corazón en prosa Y ese verso viejo que dejé sin terminar Y en tu intimidad, me recordarás Buscarás mis brazos y su labra oscuridad Así que claro, aquí convergen en este grupo Distintos estilos Yo me dediqué harto tiempo a la guitarra clásica Y además estoy hace ya muchos años Con un grupo de amigos haciendo música latinoamericana Un grupo que se llama Al Bantú Así que, como te digo, es hartos estilos que convergen Para lograr esto Y bueno, y Roberto también Roberto tiene una vasta experiencia en lo que es música antigua Música clásica también No se nota, pero soy... No sé si se nota Bueno, con Rodrigo nos conocemos hace buena cantidad de años ya También compartiendo música clásica, compañeros ahí de alumnos de guitarra Compartiendo los mismos profesores Los mismos compañeros, como una generación de... Claro, y dedicado también Desde otra mirada a la educación musical Enseñanza de música, colegios, proyectos, academias, orquestas Dirigiendo y formando orquestas de niños Pero tocar siempre para el músico es, yo creo, donde uno se realiza O sea, donde uno puede hacer cinco cosas Pero si no está en algo en que uno dice Ya aquí yo, donde están mis amores Los instrumentos que yo me gustan Y los estilos Ahí tú te realizas completamente, yo creo Música Y no habrá respuesta Y vos te escucharás Música Llorarás por mi cariño Yo sé que algún día tendrás que llorar Llorarás por mi cariño Llorarás por mi cariño Abrimas de amor por verme regresar Llorarás por mi cariño Cuando mires las estrellas brillarán Llorarás por mi cariño El amor dentro de cada corazón estará Llorarás por mi cariño Llorarás por mi cariño Llorarás por mi cariño ¡Llorarás por mi cariño! ¡Llorarás por mi cariño! Música 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 Partió el grupo, como ya dijimos, ¿cierto? Estamos investigando la música de la vieja trova cubana y hemos ido incorporando elementos propios de nuestra música. Por ejemplo, tenemos un tema en homenaje a Violeta Parra, al son de nuestro grupo. Entonces, es una nueva versión y ya estamos también incorporando temas de autoría. Tenemos uno de los temas que cantamos ahora, por ejemplo, es de César Camaño, un amigo nuestro también, locutor, compositor, que él nos regaló este tema, nos entregó este tema porque dijo que le gustaba mucho la sonoridad del grupo, así que quería que cantáramos su canción. Así que a todos nos gustó y ahí estamos trabajando en eso. Y claro, también estamos en proyecto de grabación con miras a sacar una producción del grupo y dentro de eso también tendría que ser el ideal tener una muestra de canciones también nuestras. Así que es un trabajo que está en proceso. Y bueno, no, 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 no. Si te dicen que tengo tu amor no lo dudes. Son, son, son de la loma son, son, son. Son, son, son de la loma son, son, son. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, carno y ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Son, son, son de la loma, son, son, son Son, son, son de la loma, son, son, son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son son de la loma Mi contacto en Facebook, de repente subimos a un Instagram, pero como Latin Sur Quinteto, te buscas Latin Sur Quinteto tenemos algunas cosas subidas pero no tenemos mucho material hoy día nos hemos preocupado mucho, nos hemos preocupado más de contarnos, ensayar, trabajar hacer material y empezar a digamos a tener eventos, entonces estamos en eso hoy día, pero si nos pueden ubicar en las redes, en Facebook como Latin Sur Quinteto. Pronto vamos a tener novedades porque estamos trabajando en un proyecto juntamente que va que tiene como finalidad sacar un producto musical con video para publicarlo en las redes sociales, así que si todo resulta bien luego, luego, luego estaríamos ya editando un material para mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video